Hola, buenas noches, buenas queridas verdes Todos tienen una madre, y una como la mía Pierde como lucecita, haciéndome contabilidad Abierta dentro de mi rancho, con juguita como estrella Y tus juguitos se apagan, como el jugador de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera De mi ruego, yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, con juguita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, con juguita siquiera Para Doña Solita Barrera, con cariño, de parte de sus hijos Rocío, Ángel y Maroja, con todo el amor del mundo Que Dios nos bendiga Y el siguiente tema que los dedica a ustedes dice así Madre, prepara mis cosas Porque tengo que partir A buscar nuevas fortunas Aunque me cueste salir Solo te pido que vives Y te darme tu bendición Pero el destino me llega Y junto a él, yo le voy Qué triste es ver a una madre Cuando se pone a llorar Cuando se pone a llorar Por ese hijo que me adora Y no haré volver jamás Y mi ciudad, a lo lejos del lleno Ay, qué tristeza me da Ay, saber que dejo todo Qué tristeza me da Ay, saber que dejo todo Madre, novia, yo voy Pero el destino me lleva Pero el destino me lleva Y junto a él, yo me voy Qué triste es ver a una madre Cuando se pone a llorar Por ese hijo que adora Por ese hijo que adora Y no ha de volver jamás Y eso se lo dedican Sus hijos, Rocío, Ángel y Manuja Para su querida madrecita Con todo el amor del mundo Soy la barrera Gracias, gracias Gracias a todos Con la gripe No hay como conversar Nada, gracias Le agradezco a mis lindos hijos Así digo Le agradezco a mis lindos hijos A todos mis hijos Le agradezco mucho Estoy con la gripe Pues no hay como ni conversar Le agradezco mucho Abrazos a mis lindos Ya, gracias Feliz día Gracias